Código Verde, esta es una evacuación, sigan las instrucciones de los brigadistas. Código Verde, Código Verde, Código Verde, esta es una evacuación, sigan las instrucciones de los brigadistas. No corro, no empujo, no grito. Código Verde, Código Verde Código Verde Código Verde, Código Verde Código Verde Código Verde Código Verde, Código Verde Código Verde, Código Verde 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 Código Verde